Esto yo no sé ni si será viable, ejem, ejem. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yuko. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, el vídeo del año, gente. Empezamos 2021 y este va a ser el vídeo del año porque vamos con un mazo súper competitivo que no lleva un campeón, no lleva dos campeones, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que lleva seis campeones. Lo que se traduce evidentemente en un 300% de win rate instantáneo. Así que sin perder más tiempo, vamos a echarle un ojo. ¡Go! Bueno, gente, hablando de ojos, aquí tenemos el ojo con el rayito, ¿vale? El mazo se llama mazo All Stars, ¿vale? Pues porque hemos convocado a todos los campeones que cabían y porque no nos dejaban más hueco, porque si no hubiésemos metido más. Vamos a ir a las tripas y voy a explicar el porqué de este mazo, ¿vale? He estado intentando grabar con algunos mazos divertidos, ya sabéis que últimamente estoy haciendo cosas muy raras de combo, pero veo que la gente, incluso en normales, va muy tryhard, tío. O van mucho a daño directo en plan agro o van muchísimo a masear la mesa. Y he dicho, vale, si estas son las dos cosas que más están jugando, vamos a echarnos unas risas con un poquito de control, con muchísima curación. Y campeones random, porque, gente, llevamos seis campeones, pero... Una copia de Trundel, una copia de tres, una copia de Nibia, una copia... Iba a decir atrocidad, campeón. Sí, en ocasiones, hace las veces de campeón. Un Hecarín, gente, un Sejuani y un Trindamer. O sea, que aquí es como jugar a la lotería. No sabemos qué nos va a tocar en las partidas que juguemos, por lo tanto, cada partida va a ser diferente en el aspecto de los campeones. Y por último, vale, coste 12, subidón. Invocamos dos campeones aleatorios, diferentes, ¿vale? Pues si fuera poco aleatorio lo que tenemos en el mazo, pues bueno, invocamos dos aleatorios. Barajamos los seis campeones que tenemos y a ver qué sale, a ver qué aparece. Y lo sacamos con estadísticas 10-10. Pues eso, gente, risas. Tenemos varios campeones con Abrumar, el propio Zrandel que si conseguimos jugar el Pilar, ¿vale? Ya tiene Abrumar y Regeneración. Si no, una Nibia 10-10 que se convierte en un huevo useless y va echando escupitajos de uno a la mesa. Hecarín también 10-10 con Abrumar sacando espectros. Muchas risas, todos los campeones. Y vamos a ver al resto del mazo, que esta vez no sé qué me ha dado. Me ha dado ahí un venazo y hemos ido al final en vez de al principio. ¿Qué llevamos de unidades, hechizos y demás? Si os dais cuenta, tenemos un coste bastante repartido. Tengo varias cositas en las rondas iniciales para poder sobrevivir. Ya veréis que tampoco nos va a costar demasiado aguantar. Tenemos cartas muy clave para que no nos puedan pasar por encima. Y tengamos partidas divertidas. Y un equilibrio muy interesante entre unidades y hechizos, ¿vale? Los seis campeones y nada de hitos. Aunque quiero comentar una cosa sobre los hitos, ¿vale? Si queréis hacer el mazo, está bastante balanceado entre competitivo y risas, ¿vale? O sea, es un mazo muy competitivo, gente. Es muy fuerte. Si queréis restarle puntuación en competitivo y subir la puntuación de risas, le podéis meter el hito de Freljord. Voy a filtrarlo por aquí, ¿vale? El abismo de los lamentos. Comienzo de ronda. Creamos en la mano un campeón de nivel 2 aleatorio que no tengas en la mano en el mazo o en el tablero, ¿vale? Así que ninguno de los seis que tengamos, pues vamos metiendo todavía más, más all-stars. Vamos a invocar todos los campeones que podamos. Y encima nos viene nivel 2, que a lo mejor es que tiene cero de sinergia con el mazo. Pero bueno, gente, para aumentar el factor risas, tenemos esta posibilidad, ¿vale? Meter un par de copias de abismo de los lamentos. Mencionado esto, volvemos a la realidad. Turno 1, aristócrata desafortunado, pues para parar todo el tema de agro, para parar todo el tema de mazos que más sea en la mesa, pues tenemos un 1-1 que nos lo maten y luego tenemos la arañita otra vez que nos lo maten, ¿vale? Pues el caso es ir bloqueando, gente. Lo mismo el centinela. Vamos bloqueando o vamos desgastando mesa, que también es importante que tanto el 1-1 como el 2-1 nos sirve para ir desgastando mesa y luego rematamos gracias a hechizos. Y ambos tienen el último aliento. Por lo tanto, pues generamos unidad y aquí robamos carta. Así que sacamos beneficio de ello. Festín infame, lo mismo. Vamos desgastando unidades, nos vamos curando, vamos ganando tiempo y vamos metiendo la arañita en mesa. O sea, vestigio del más allá, pues conter a mil cosas, una fiora que nos vaya a ganar la partida por su condición de victoria y matar a 4 unidades, un hechizo, una unidad enemiga que nos vayan a matar algo muy clave y no queramos, ¿vale? Pues nos lo tumbamos y robamos 2 cartas en reacción. Piedras guirdia, muy importante, ¿vale? Este tipo de cartas de bosteo para tener rampeo en el mazo e ir generando más maná. Turno 3, predirecto, pues con esto aceleramos bastante el juego del mazo. Que no tenemos piedras guirdias, gente. La otra vertiente que tenemos es jugar con catalizador. Ambos los podemos tirar en ronda 3, ¿vale? Piedras los podemos jugar sin ningún requisito, simplemente en ronda 3. Y catalizador si hemos ahorrado maná en rondas anteriores. Muchas veces no vamos a necesitar meter aristócrata ni centinera en juego, ¿eh? Sobre todo si tenemos el catalizador ya asegurado en mano, es mejor guardarlo y ya sacaremos las unidades cuando el rival invoque cosas más tochas. Tenemos el tabernero, solamente dos copias, por tres, un 3-3, que curamos a un aliado o al nexo, tres de vida. Pues lo mismo, gente. Si nos han dejado algo tocado a las piedras, pues porque hemos bloqueado con ellas una unidad 1-1, 1-2, 2-1. Nos las podemos curar, pero la mayoría de las veces nos vamos a curar al nexo. Queremos buscar curación al nexo para frustrar los planes de nuestro rival, frustrarle la vida a nuestro rival y desmoralizar totalmente a nuestro rival. Y que al final acabe diciendo, qué asco de mazo, me estoy muriendo del asco, me voy de aquí, por favor. Básicamente, avalancha vale dos puntitos de daño a todas las unidades. Pues esto lo podemos convear con el propio tabernero, ¿no? Limpiamos todo y luego nos podríamos curar nuestras piedras si no nos ha generado daño el rival. Así que está bastante bien. Podemos combinar dos de ellas para hacer cuatro de daño a toda la mesa o podemos combinar una avalancha y una caja para matar algo que haya sacado que sea bastante gordo en esa ronda ya que haríamos tres de daño a las invocadas y dos a todo lo demás, ¿vale? O sea, que las invocadas se comerían cinco. Nice. Catalizador, ya lo conoceréis todo el mundo, lo que he comentado. Obtenemos una gema adicional, nos curamos tres de vida al nexo. Así que buen acelerador y buena carta, ¿no? Para ir haciendo ese desgaste mental al rival. Garras del inmortal podría ser parecida al catalizador. Coste cinco, nos ráfaga, es veloz, ¿vale? Y en este caso, digamos que en lugar de ganar un puntito de maná para acelerar nuestro juego, lo que hacemos es retrasar el juego del rival, ¿no? Matando una de sus unidades que ya esté tocada o sumando más daño a una avalancha o a otros hechizos que tengamos en el mazo, gente. Y nos sigue dando esa curación de tres de vida, ¿vale? Ya que tenemos el drenaje. Si os dais cuenta, llevamos bastantes cosas para curarnos, ¿eh? Festines, taberneros, llevamos catalizadores, llevamos garras. No he metido lamentos, que en este tipo de mazos ya sabéis que me solía gustar bastante llevarlo porque creo que ahora mismo tenemos opciones mejores y la carta no la vamos a sacar partido del todo. Luego tenemos aquí todos los campeones, ¿vale? Mencionados, atrocidad, pues como una condición de victoria extra aunque no sé muy bien cuál es la condición de victoria del mazo. Realmente que el rival empieza a dar cabezazos contra el teclado hasta que se le salgan los sesos, más o menos algo así. Pero bueno, llevamos la atrocidad, ¿no? Porque si metemos a alguno de los campeones 10-10, pues son 10 de daño directo al nexo. Así que está muy bien. Sobre todo si lo tiramos, por ejemplo, en un trindamer que ya sabemos que lo explotaríamos y encima luego vuelve, gente. Observador impasible, que casi me lo salto. Dos copias. Súper importante esta carta, gente. Porque contra los mazos que están abusando muchísimo de los hitos vamos a llevar esto, ¿vale? Y este básicamente sería el motivo de por qué yo no he incluido hitos. Al jugar destruimos todos los hitos o infligimos 2 de daño a todas las demás unidades, ¿vale? Todas las demás unidades. O sea, tira una avalancha en toda regla. No son solo las enemigas. Y también destruye todos los hitos. Si queréis meter el hito ya mencionado de Freljord, gente, pues podríamos quitar estas dos copias y meter justo, porque nos entra bien en la curva de mana, esas dos copias de los hitos. Pero ya digo que está muy bien tener esto, porque nos sirve para tener todavía más daño a la mesa. Más daño a la mesa. Llevas una burrada de daño a la mesa, Yugo. Nunca es suficiente. Más daño a la mesa. Y sobre todo para hacer counter a los hitos. Así que tenemos un salvaculos, ¿no? Contra los hitos. Muy bien. La ruina también es nuestro salvaculos. No contra hitos, sino contra el maseo de unidades, que estamos viendo por parte de muchos mazos, en verdad. O sea, muchas combinaciones. Por ejemplo, el que subí Brown Vladimir. Por ejemplo, tenemos todos los de Demacia. Tenemos todos los de Dragones. Tenemos un montón, por ejemplo, también de Targon. Tenemos el Miss Fortune Queen. O sea, hay muchos mazos que están jugando en torno a masearnos la mesa. Así que la ruina, pues, perfecto. Lo podemos tirar si ahorramos mana en una ronda 6 y limpiamos todo. Y por último, el subidón, gente. He visto ya el mazo por encima. Creo que lo que toca ya es que le demos en unas partidas, ¿no? Que creo que será lo que todo el mundo está esperando. Así que, ¡vamos a ello! ¡Go! ¡Vamos allá, gente! Mazo All Stars. A ver qué nos depara el futuro. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Totalmente random. Si van a Aurelion Sol, me encanta estar diciendo... Hostia, eh... Siendo en el vídeo anterior, se le olvidó meterse campeones. Ahora se los ha metido todos. Vale. No es un mazo demasiado rápido. Vamos a quedarnos con esta salida. Que no está mal del todo. Sería perfectísimo si conseguimos meter piedras. Así puedo guardar el catalizador. Pero, pero, si no... No problem. No juego nada en ronda 1. No juego nada en ronda 2. Y en ronda 3 vamos con el catalizador. Para en ronda 4 meter a Slandel, que no se ha salido de mano. Porque ha querido así el destino. ¡Oh! Ahora tenemos las piedras. Vale. Pues, eh... Vamos a hacer lo dicho. En principio... Yo creo que sí. Vamos a guardar el catalizador. Podría haber gastado el mana para ir metiendo un centinela, pero... Nos va a pegar de 2. Tenemos un huevazo de curación. No he contado ahora mismo, pero tenemos más de... Más de 25, más de 30 de curación. Vale, pero eso de Sibana ya... Pica un poco, eh. Si van a ronda 3, le ha salido perfect... No, lo siguiente. ¿Qué hago, tío? ¿Zampo todo? ¿Y me retraso un turno? No me interesa retrasarme, eh. Que pegue. Metemos nuestras piedras. ¡Oh! Tenemos una ruina. Por si... Por si... Se flipa muchísimo, está bastante bien. Es más... Si no mato esto... Va a ir bajando bastantes dragones, por lo tanto... Su presencia oscurece en los dientes. Ahora mismo le haríamos muchísimo daño. Supongo que bloqueará con el 1-2. ¿Qué ha dicho protector? Es... Vale. Vamos a dejarle que vaya metiendo mesa. Los buenos de Demacia, gente. Los buenos de Demacia. Mira, salió otro campeón. Vamos a ver, vamos a ver. Porque si estoy pensando... Tirar una ruina... No es ninguna tontería sacrificar ya a Thrandel. ¿Tienes algún problema? Solo si soy el rey. Es un poquito arriesgado. 10 de 12. ¿Por qué? Porque tendría que jugar algo más. Matar solo esto no es suficiente. Venga. Paso. Hemos venido a jugar. ¡No! ¡Qué mamonazo, tío! No ha querido jugar. Vale, nice. Ahora tenemos 10 de mana. ¿Ok? Entonces, en esta ronda lo vamos a hacer... De esta forma. Ha salido ese Juani. Pues bueno. Ah, teníamos también... Buah, no me había dado ni cuenta, gente. De que estaba por ahí 3. Lo siento, 3. Te he confundido con otra ruina o algo así. Buah, pues ahora sí que va siendo súper interesante. La ruina ya, eh. Vamos a guardar los dos de mana. Me aturde aquí a aquí. Así que es muy importante poder bloquear con esto. Vale, hay que tener en cuenta que si meto una ruina ahora... Tienes 5 más de mana para bajar. Cosas. ¿Cuánto me puedo curar? Voy a meter esto. Que... Siendo que solo tenemos un Thrandel... No lo quiero para nada. No lo quiero para nada. Así que voy a meter esto. ¡Lul! Ha colado. No me lo puedo creer. Vamos ya. Ahora creo que sí. Worth, gente. Mira todo lo que matamos. Y nosotros perdemos el pilar de hielo. Una arañita. Y se Juani que está perversa. ¡Holy Stars Deck! Eh... Cada partida es una lotería. ¡Let's go! ¡A por otra! A ver qué tenemos ahora adelante. Partidas normales, gente. Hay que tener en cuenta. Estamos en partidas normales. Lo habréis notado porque nos... Estamos encontrando mazos totalmente rand. O sea, un Miss Fortune Queen. Creo que es la primera vez que lo veo. Esto yo no sé ni si será viable. Ejem, ejem. Doble avalancha. Doble avalancha. No está mal del todo. Pero claro. No sé, tío. Por dónde irle. El 1-1 se va a quedar. La doble avalancha. Voy a quedar con una. Voy a quedar con una. Porque imaginaos que en cualquier momento robamos la tercera. Y hostias. Ya tres avalanchas en mano. No hace nada en ronda 1. Esto tiene pinta de que tiene ya el hito esperando. Gran plaza. No hace nada en ronda 2. Y se viene el hito. Nosotros hasta ronda 8 no podemos destruirlo. Mira, Anivia. Anivia, Thrander. No hay recompensa. Eh... Nos la podríamos llevar. Si hace... No, no nos la podemos llevar. Fuck. Imagino que pegará libremente. Libre... Vale, de momento tenemos ahí algo de curasao. Otro catalizador. Vamos con Thrander. Por lo menos nos genera a mano ese pilar gratis ronda 8. Bueno, una que es la más. Navegante isleña. Vale, vamos a pegar con este. No tendría por qué bloquear. Efectivamente. No necesita en principio. Tengamos en cuenta que a 8 de maná ya podemos tirar doble. En la caja. Nos quitamos a valor, eh. Y nos quitamos a esto. Más 2, más 2. ¡Ojo! ¡Obalancho! Vamos a limpiar toda la mesa. A ver a por qué va. A por mi Thrander, eh. Vale, gente. Tenemos dos opciones. Salvar nuestro champ. Y le hundimos en la miseria. Mataremos también a Queen. O tratar de matar toda la mesa. Perdiendo nuestro champ. Sacrificando champ. Creo que voy a intentar salvarme esa. Porque así guardo avalancha para más tarde. Y mantenemos las piedras, ¿no? ¡Vamos, vamos! Queen iría... 2. Bueno. Bueno. Y ahí, aunque tuviese lo del aguante a todas las unidades, da igual. Ahí no podías probar nada. Vale. 2 más. Tenemos doble catalizador. Hay que zampar. 3. Ahora pegaremos a ver si baja algo más y podemos hacer pupa con esa avalancha. Mira, mira. Ya tenemos ahí. Para contrarrestar la gran plaza. Gran plaza. Mostradles quiénes somos. Oh. Pues creo que la voy a dejar sola. Y tal. No me interesa para nada. Que pueda tener esto temible. Así que limpiamos. Borrón y cuenta dos. Adiós, piedras. No es cierto. Otro oponente que se rinde. Pero, tío. O sea. El mazo. All Stars. Es el top 1. Hacer que se rindan los enemigos. Básicamente porque les matas la vez. O porque no saben qué campeón te puede tocar. Yo creo que es eso. También el factor de no saber qué campeón. Dime, hijo. ¿Qué quieres, niño? Nada. Vamos a ver otra partida, gente. A ver si podemos jugarla hasta el final. Sin que se rinda el señor que tengamos delante. Riven Tarik. Bastante nice. Bastante nice. No está en el top 3 más spameados. Bueno. Bueno. Un mazo competitivo. Está guay. Los combos que podemos hacer con las gemas. Más. Los fragmentos. Me voy a quedar con piedras. Me voy a quedar con Aristócrata para ir parando R. Y me voy a quedar con la avalancha. Soy muy fan de la avalancha. Avalancha más caja. Bueno. Venga. Vale. Más garra. Vale. Venga. No juego nada en ronda 1 en principio. Prefiero tener hermano. Un escuidere de mierda. Eh. Eh. Qué pereza. Bueno va. Así a lo mejor le dejamos que haga open attack. Para asegurarse un punto de daño. Ya está. Perfecto. Para ti todo. Hijo. Tenemos piedras. Ahora no tengo ronda 4. River. Vaya, vaya. Y esto no lo podemos tumbar con una avalancha. Subidón. Si conseguimos sobrevivir se vienen risas. Te detuvo, hermana temeraria. Vamos a meterle... Un aristócrata. Te lo huevo. Se ha movido. Para mitigar algo de daño. Me toco. Eres mi presa. Eso era más que evidente. Y... Me jode mucho, pero... Voy a tirar la caja. Porque solo tengo dos cartas. Bueno, solo tengo dos cartas de curación, pero... Al no tener catalizadores, que es lo que puedo jugar más en consecuencia. Vale, pues ahí sí que la vamos a perder. Vamos a robar. Me quedo jodido de maná. Pero al menos tenemos mucha mano. Trinda, Trinda. Se juan y... Vale. Eh, justo lo más útil, gente. Los campeones random. Buenísimo, robo. Vale. Voy a decir que paso. A ver qué hace. Mete. Mete mesita, eh. Pues... Voy a ir con una avalancha. Que le limpiamos todo. Salvo la Riven. Podría haber pegado con el 1-1. Sí. Soy gilipollas. Hubiese bloqueado. Bueno, da igual. Vale, un mentor. Ok. Imagino que pegará de primeras. Me pregunto si se va a dar ataque rápido. Al mentor. Y a Bromar a Riven. Perfecto. 12. Es una jodión de este mazo, eh. Te explota la cabeza. Puede tener... Un escudito, eh. Maná. Araña versus Riven. Empate. Es que las arañas están fuertes. Quería que no mire. Otra Riven. Vale. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Creo que le voy a tirarse a Juan y a la boca, ¿no? Sí. No ha robado así nada más productivo. Aunque le metí ese 4 gemas. No va a hacer nada, ¿verdad? Me quedo loco. Y conseguimos impactar al nefro. Vale. Le voy a tirar una gemita para comerse la araña y... Tampoco hay mucho más peligro. Nosotros tenemos que aguantar para jugar esto. Ahora tenemos catalizador. Podría tirar un tabernero y un catalizador y ya nos curamos mucho. Ah, tiene un centinela mejor. ¿Visto eso? Pero, pero, pero... Wow. Sí, adelante. Al fin. Vale. Vamos a tirar ahí el 2-1. Nos entrarían 5. Catalizador. Lo seguimos guardando. A ver qué robamos, tío. 12. Ay, que estaba habiendo. Una ruina, eh. Bueno. Vamos a sacar esto. ¿Qué es ese ruido? Va a ir haciendo taunt a la cansina. No le ha tirado nada. No le interesa. Vale. Podemos hacer 2 de daño con esto, gente. Podemos tirar el subidón. ¿Cuánto tiene el mano? Vamos a ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? 9. De las cuales 4 son gemas. No sé si ir con Trinda o ir con el subidón. Luego a la vuelta podría limpiar. Si va muy mal la cosa con la... Vamos a ir con el subidón. ¿Es el factor risas del mazo? Pues hay que jugarlo. Creo yo. A ver. A ver qué viene aquí. Bueno, puede ser Trinda. No, no, no. No, no, no. Por ejemplo. Qué cariño y anivia. Qué cariño y anivia. Así de repente. Si me tira cuento de nada y sin pintar nada. Venga. Join the battle. Ay. Me duele el riñón. Me duele el riñón. Yo no sé si seguimos jugando. Va a haber alguien que no se rinda. A ver. El mazo no está fuerte. Pero creo que es tal humillación en el momento de jugar la carta con los campeones hinchados. Que no sé, no sé. Lo mejor va a ser dejarlo por aquí y nos ahorramos un poquito en esa luz. Espero como siempre, gente, que os haya molado el vídeo. Que os haya sido de utilidad este mazo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, como siempre. Que ayuda un montonazo. Y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends. Legends of Runeterram. Tengo que callar un segundo porque no sé por qué. Me está viniendo una risa tonta. O sea, me estoy acordando de las partidas. Y estoy viendo la portada del mazo en este momento. Tirando el rayito. Y no sé por qué me estaba dando. Ay. ¿Qué le han echado en mi agua? Uff. Lo he dicho, gente. Espero que os haya molado el vídeo. Cualquier cosa, pues ya sabéis que como siempre. Lo podéis dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. O a través de mi Twitter. Arroba YouGames con tres Y. También podéis pasaros por mi Twitch. A preguntarme. No seáis tímidos. Cualquier cosa de Runeterram. Aunque esté estremeando otro juego. No pasa absolutamente nada. YouGames con tres Y barra baja TV. Vale. Ahí me podéis encontrar en Twitch. Y dicho todo esto. Me despido. Pero tan solo. Hasta la próxima. Adiós.